MIE 11 de julio de 2018 3 y 33 Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo Foto propiedad de, Mario Jasso, Cuartoscuro México, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó la agenda de prioridades legislativas que su gobierno impulsará para generar los compromisos asumidos durante su campaña, en conferencia de prensa, indicó que son 13 las iniciativas que diputados y senadores electos de Morena abordarán de manera prioritaria en cuanto se instalen las nuevas legislaturas el próximo 1 de septiembre. Las iniciativas de reforma que el gobierno de AML opondrá a consideración del Congreso son, ley reglamentaria para que ningún funcionario tenga un salario superior al del presidente de la República, creación de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, eliminación de fuero y privilegios de funcionarios públicos y posibilidad de juicio a presidente en funciones por violación a libertades electorales y corrupción. Además, el gobierno de López Obrador promoverá la tipificación como delitos graves de la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. Además se revertirá el reciente decreto de «privatización del agua» y se modificará no revocará leyes de la reforma educativa, así como establecer en el artículo 3º de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La Administración López Obradorista también buscará establecer el mecanismo de revocación de mandato, la revisión del aumento del salario mínimo al doble en la zona fronteriza, ajustes en la composición del gobierno conforme al plan de austeridad del gobierno y la función de dependencia su eliminación de subsecretarías sin afectar a trabajadores de base. López Obrador insistió que se reducirá el salario, como presidente en funciones, a la mitad de lo que actualmente percibe Enrique Peña Nieto y dijo que ese tipo de ajustes, a la baja, solo se implementarán entre mandos del círculo más alto del gobierno, sobre la reforma educativa, dijo que la revisión y derogación será integral, y no solo enfocada en la ley del servicio profesional docente. En cuanto a la posible ley de amnistía, indicó que será sometida a consulta, por lo que no está contemplada en esta primera ronda de iniciativas, tras sostener una reunión con los diputados y senadores electos de Morena, AMLO dijo que Alfonso Romo, Olga Sánchez Cordero, Carlos Urzúa, Esteban Moctezuma y Julio Seirer, fungirán como los enlaces de su administración con el poder legislativo.